¿Opinan que es un documento innecesario, toda vez que se trata de respetar lo que ya está contenido en las leyes? No es innecesario, porque tenemos que ayudar todos para que se garanticen elecciones limpias y libres. Entonces, yo he hecho referencia en otras ocasiones de cómo el presidente Madero le escribía a los gobernadores cada vez que iba a haber una elección para recomendarles de que se respetara el voto, de que no se cometiera fraude. Y eso es lo que estamos ahora haciendo, es un acuerdo por la democracia para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya carrusel, urnas embarazadas. Gracias. Gracias.